Meal prep, meal prep, food prepping. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No se vayan porque en este video les voy a enseñar a hacer un montón de recetas hermosísimas para tener guardadas y en el momento que no tenés tiempo, piqui piqui, la sacás y tenés la comida lista. Primer miércoles del mes, una de las secciones más esperadas de este canal, video de meal prep. Un video en el cual cocinamos a lo loco, desquiciados y después nos relajamos. ¡Vamos a la receta! Bien, empezamos como siempre por la cebolla. Tengo acá precisamente una cebolla y la voy a picar. Mientras la pico, si se quieren suscribir al canal, debajo hay un botoncito rojo. Lo aprietan, aprietan la campanita para que les avise cada vez que saco un nuevo video. Los videos de meal prep salen el primer miércoles del mes. Tengo acá tomatitos secos, un par nomás, los estoy poniendo en remojo. Y tengo acá ajo que también lo voy a picar. Quédense súper tranquilos porque todos los ingredientes los tienen al final y en la casilla de descripción anotaditos. Así que disfruten tranquilos del video. Pasan unos huevos, después les cuento qué es esto. Bien, carne picada que es la protagonista de este video. Tengo acá un kilo y medio y lo que le estoy haciendo es un agujerito en el centro. Le voy a poner nuestra cebolla y ajo picadito. Ahí está. Un poco de sal. Pimienta. Mientras mezclo, aprovecho para contarles que como me piden tantas, tantas recetas de meal prep y les gusta mucho esta sección, decidí hacer un recetario descargable con un montón de recetas de meal prep porque yo acá en el canal saco una receta al mes. Así que si quieren muchas recetas de estas de meal prep de cocina para guardar, vayan a mi web y descárguense el recetario. Es de pago pero es económico. Así que vayan ahí, chusmeen. Vean lo que es. Les dejo acá arriba el enlace y en la casilla de descripción también. Lo que estoy haciendo ahora es cortar nuestro tomatito seco que ya está hidratado. Vuelven a pasar estos huevos que ya están y luego les cuento qué es lo que hacemos. Se van a sorprender. Y voy a agarrar cuatro bolototones de carne. No como para una albóndiga, sino bastante más. Ustedes me están entendiendo y si no me están entendiendo, me están mirando porque esto es un video. A estos bolones, miren, adentro le voy poniendo nuestro tomate seco, lo aplasto bien, le doy formita y lo que estamos haciendo ahora son cuatro hamburguesas. En este caso con una sorpresita adentro que es un poquito de tomate seco que les juro que es una gratísima sorpresa cuando comes una hamburguesa. Pueden ponerle un poco de queso también y hacer hamburguesas rellenas, quedan espectaculares. Pero como yo ya las hice en el canal, bueno, hoy tomate seco. Vamos ahora con nuestro plato número dos que les juro que les va a encantar. Al final del video les muestro cómo queda cocinado porque este me lo comí el mismo día. Lo que acabo de hacer es acomodar papel film y lo que estoy haciendo ahora es poner panceta en fetas bien finitas. Bacon le dicen en España. Ahí está. Y sobre la panceta voy a poner más de nuestra mezcla de carne picada, cebolla, ajo y lo que ya vieron. Lo voy aplastando así. Y una vez que está todo aplastado le voy a poner hojas de espinaca. Miren, así bien aplastaditas. Una vez que tenemos así la espinaca le ponemos jamón y queso. Le estoy poniendo muzarela, queso fresco, solamente en esta parte. ¿Qué hacemos ahora? Obviamente es enrollar como si fuera un matambre. Y esto es un pan de carne o como le quieran decir ustedes. Y al final les muestro, ya les dije, cómo sale del horno porque les juro que es impresionante. Este pan de carne lo tenemos así, con el mismo film lo llevamos al freezer y lo tenemos ahí congelado, listo para un día cuando volvemos cansados de trabajar o cuando no tenemos ganas de zamada. Piqui al horno. Perfecto. Siempre mejor descongelarlo antes. Número 3. El secreto de los huevos. Estos huevos se cocinaron 6 minutos. 6 minutos de hervor, ni más ni menos. ¿Por qué 6 minutos de hervor? Porque esto hace que la clara quede durita para poder pelarlos, pero la yema adentro está líquida. Lo que me están viendo hacer con muchísimo cuidado es envolverlos en carne. Y esto que estamos haciendo es una bomba atómica y se llaman huevos escoceses. En realidad en los huevos escoceses la carne va condimentada diferente, pero es más o menos así. La idea de estos huevos, les voy a poner una fotito acá, es que cuando salen esté la carne cocida, pero el huevo un poquito cruda la yema. Ahora los estoy rebozando en un poquito de pan rallado y es muy importante que los descongelen antes de freírlos, porque si los frían congelados van a tener que hacerlo a una temperatura bajita para que la carne no les quede cruda y esto va a cocinar la yema. Esto con una ensalada es un almuerzo bomba, lo súper llena, tiene un montón de proteína, tiene huevo, tiene carne picada, así que esto con una ensalada está súper bien. Bien, plato número 4, vamos a agarrar aproximadamente medio kilo, ¿sí? Vamos a ponerle el resto de pan rallado, el mismo donde metimos el huevo escoces. Era más o menos media taza, le estoy poniendo también acá un huevo y lo voy mezclando con la mano. Por supuesto chicos, lo que vamos a hacer son albóndigas, le pongo el resto del pan rallado. Si quieren rectifiquen, sal, pimienta, vuelvan a poner, para mí está bien. Bien, el pan rallado se lo pongo en dos veces porque siempre tengo miedo de que me quede como demasiado seco y así quedan muy feas las albóndigas. Ahora me pongo aceite en las manos y lo que voy a hacer es formar las albóndigas de este medio kilo, van a salir más o menos unas 12 albóndigas. Aquí están, divinas. ¿Verdad que si hacemos un meal prep de carne picada, albóndigas y hamburguesas no pueden faltar? Díganme en los comentarios. Tenía otras cosas para hacer, pero dije, no puedo hacerlo sin albóndigas y sin hamburguesas. No terminó todavía y quédense que ahora les muestro lo del pan de carne. Tengo acá el último cuartito de carne. Tengo espinaca que me sobró. La voy a cortar así. Qué grandioso este meal prep. Sé que les encantan los videos de meal prep, así que si quieren dejarme en los comentarios alguna idea que tengan. Hace un meal prep de tal cosa, hace un meal prep de tal otra. Está perfecto. Ahí está, súper mezclado. Lo dividimos en cuatro partes. Hacemos una especie de chori. Y le vamos a poner un palito, que por supuesto puede ser un palito de brochette, pero yo como soy una ridícula, le pongo un palito de helado. Frigor, la tenés adentro. Miren lo que es esto, es el helado más chabacano que vieron en su vida. Son una especie de coftas, llámenle como quieran. El tema es que esto lo ponen con un poquito de aceite al horno o en una sartén. Lo doran bien por todos lados, se lo comen, queda buenísimo. Y ahí tenemos nuestro meal prep carne picada, que francamente me encantó. Lo disfruté muchísimo. Cuando están viendo este video, les digo que ya me lo comí, porque estaba muy bueno. Tenemos las cuatro hamburguesas, tenemos las cuatro poftas, tenemos el pan de carne, que ya se los muestro. Tenemos nuestras 12 albóndigas y los super recontra huevos escoceses, que quedan maravillosos. Ahí les estoy mostrando el pan de carne que está saliendo del horno. Miren lo que es eso, es muy rico chicos. Les juro que es muy muy rico. Háganlo dentro o fuera de meal prep, porque es de verdad una receta re rica, re sencilla, re fácil. Así que si les gusta, por supuesto, pónganle like al video que me ayuda un poco. Y no se olviden que tienen el recetario de meal prep para descargarse en mi página web. Lo pasan a buscar sin ningún problema. Termino este video maravilloso. Me encanta este meal prep. Obviamente yo no hago todos los meal prep que ven acá. Siempre que cocino una cosa, intento como dejar un par de cositas preparadas. Pero este, francamente, es uno que sí hago muy seguido. Porque las hamburguesas, las albóndigas, es algo que siempre tengo en la heladera o casi siempre. Y los hago bastante seguido. Los dejo acá. Con este video maravilloso, que es el meal prep de carne picada, pero cocidas. Recetas completamente diferentes, pero con carne picada también cocida. Vayan a verlo, porque es uno de los meal prep que mejor les fue. De hecho, creo que es el primer meal prep. Está buenísimo. Pasó un avión. Un helicóptero reducido al presidente. Era una avioneta. Es el miedo de todos los argentinos, chicos. Escuchás un helicóptero y decís, se fue, se fue. Les mando un beso enorme. Nos vemos el próximo video. Miércoles y sábado saco video. Primer miércoles del mes, video de meal prep. Maravilloso. Les dejo acá este caballito bebé. Mirá lo que es ese caballo. Qué cosa tan linda los caballitos. ¿Sabes lo que les dice este caballo? Que se suscriban a mi canal. Te lo juro. Está ahí, está pensando eso. Ay, suscríbanse. Se van a reír.